Vamos a Cascabelia, Cascabelia, Cascabelia Vamos allá, hermano Vamos allá Así es Yo tenía mi Cascabel con una cinta morada, con una cinta morada Yo tenía mi Cascabel y como era de Oropel Y como era de Oropel, se lo dio a mi prenda amada Pa' que jugara con él, allá por la madrugada Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena Resumba y va resumbando Resumba, va y resumbando Mi Cascabel en la arena 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 Me pidió que le cantara Cascabel en la arena Y que no me dilatara Y que no me dilatara Me lo pidió por favor Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena Resumba y va rezumbando mi cascabel en la arena Yo tenía mi cascabel con una cinta morada Con una cinta morada yo tenía mi cascabel Yo tenía mi cascabel con una cinta morada Con una cinta morada yo tenía mi cascabel Y como era de Oropel, se lo di a mi prenda mala para que juegue con él allá por la madrugada Y como era de Oropel, se lo di a mi prenda mala para que juegue con él allá por la madrugada Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena, resumba y va resumando, resumba y va resumando mi casa en la arena Yo tenía mi cascabel Con una cinta morada, con una cinta morada yo tenía mi cascabel Yo tenía mi cascabel Con una cinta morada, con una cinta morada yo tenía mi cascabel Y como era de Oropel, se lo di a mi prenda mala, se lo di a mi prenda mala para que jugara con él Y como era de Oropel, se lo di a mi prenda mala para que juegue con él allá por la madrugada Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena Resumba y va resumbando Resumba y va resumbando Y hay que ver en la arena ¿Qué dice? Anoche por la ventana Platicando con mi amor Platicando con mi amor Anoche por la ventana Anoche por la ventana Platicando con mi amor Platicando con mi amor Anoche por la ventana El video que le cantara Me pido que le cantara Y hasta ver con amor Y que no me dilatara Me lo pedieran por favor Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena Resumba y va resumbando Resumba y va resumbando Y hay que ver en la arena Y que no me dilatara Oh, resumba y va resumbando Resumba y va resumbando Oh, resumba y va resumen Muy bien, pues muy bien Seguimos y con esto quizás digamos adiós O quizás digamos hasta pronto Ojalá que lo segundo Muchísimas gracias Y dice